Y yo voy sufriendo, y yo voy bajando Y yo voy sufriendo, y yo voy bajando Y me pido como yo vivo la vida bajando Y yo voy bajando Y yo voy bajando Y yo viven como yo vivo la vida bajando Huaca, y yo va cioca y abajo Huaca, y yo va cioca y abajo Al ritmo de mi camino yo soy gu 아니에요 Al ritmo de mi camino yo soy gueveryone ich devo Peárrrrrr aaaaaaaaaaah